Los empresarios que se dedican al comercio no dejan de acercarse a la cámara comentando lo mal que está el comercio local. Agradecieron mucho la Semana del Comercio, pero luego notaron nuevamente un bajón importantísimo, que la única manera que tenemos de poder evitarlo es a través de acciones como puedan ser los baibonos. En este caso hemos reiterado en varias ocasiones a la Consejería de Turismo la creación de un baibono para aquí, para los turistas, estamos pendientes de la firma de ese convenio. Pero bueno, al final entendemos que el comercio requiere nuevos turistas, gente que venga de fuera, a poder consumir y poder dar esas cifras que el comercio necesita para poder subsistir. Entonces, en esa línea estamos trabajando, sabemos que estos números son positivos, sabemos que el cliente que viene para pasar el fin de semana en todos estos eventos que está generando la Consejería de Turismo obviamente consume, consume en la restauración y consume en los comercios de nuestra ciudad y en esa línea queremos mejorar las cifras. Es algo obvio. Gracias. Gracias.